Las celebraciones de la Semana por la Vida en Valencia, bajo el lema Enciende una luz por la vida, concentraron diversos actos religiosos, culturales y festivos programados en el marco de la solemnidad litúrgica de la Anunciación del Señor, que se celebró el 25 de marzo, también Día Internacional de la Vida desde el año 2003. Tras la participación de valencianos en la Marcha por la Vida de Madrid, la semana comenzó en Valencia con la celebración de una mesa redonda con la participación de varios expertos que abordaron el pasado, presente y futuro de la defensa de la vida en España. El Palacio de Colomina de la Universidad Ceu Cardenal Herrera reunió a Jesús Poveda, vocal de la Federación Nacional de Asociaciones Providas, a Maya Azcona, directora general de la Fundación Red Madre, a Alicia Latorre, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Providas y a Lourdes Méndez, presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana. Nos vamos a mostrar la cultura de la vida, porque tiene tal fuerza que lo demás va a caer, la vamos a disolver como se disuelve el agua, el azúcar, un azucarillo en el agua, porque cuando tú pones la luz se disuelve la oscuridad, porque cuando alguien está en contacto con lo bueno sale, es que si dinamita se ven todas las mentiras, pero tenemos que formarnos, no acobardarnos. La solución, vamos, no está en la política, aunque los necesitamos a los políticos para que legislen a favor de la vida, pero es un cambio cultural, porque es una cultura, hemos dicho, de la muerte que lleva una evolución de siglos y habría que atacarla en muchísimos frentes. En derechos de la mujer, la mujer tiene derecho a ser madre y a ser respetada como madre y a abrirle el camino de la sociedad, de lo laboral, de lo cultural, de su participación política como madre. Hay que hacer todo un trabajo en la economía, por qué las casas son tan caras, por qué los sueldos son tan bajos, por qué no se trabaja en la estabilidad matrimonial, por qué no se ayudan los matrimonios en sus conflictos, todo su inicio matrimonial, por qué no se les ayuda y se facilita que se rompa. La mujer está insegura, las parejas están inseguras, ¿cómo van a tener hijos si les dura el matrimonio dos horas y media? El embrión es un ser humano y la sentencia, la única sentencia que existe del Tribunal Constitucional es que se debe proteger y tutelar porque es un bien jurídicamente protegible el no nacido o el concebido no nacido, evidentemente esa ley es inconstitucional. Y es absolutamente escandaloso que después de diez años no se haya dictado una sentencia por el Tribunal Constitucional, no se haya revertido una ley con mayoría absoluta como se tenía tan perversa como esta y lo que se está produciendo es paulatinamente normalizar esta conducta, que si bien antes era un coladero, ahora ya se ha normalizado hasta tal punto que existe un absoluto desprecio por la vida. Igualmente, la Semana por la Vida incluyó las jornadas La Vida, Humana, Ciencia y Verdad, en las que Jaime Mayor Oreja, presidente de One of Us, disertó sobre la defensa de la vida en el ámbito internacional. Fue en la sede de Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. Nunca han sido tan necesarios y decisivos la razón, los valores y los principios cristianos europeos y nunca habían sido tan atacados y tan neutralizados. Nunca habíamos necesitado tanto una Unión Europea sólida y nunca habíamos estado tan divididos y tan fragmentados. Nunca había sido tan necesario recordar los orígenes de la Unión, primero de la Comunidad Europea, como un grito en defensa de la vida frente a la destrucción de millones de europeos que se destruyeron entre ellos y nunca se ha producido un estado de situación que esconde y, en mi opinión, casi secuestra los orígenes, las razones de aquella Unión Europea. La Casa Cuna Santa Isabel acogió el Día de Oración por la Vida y la Parroquia Santiago Apostol una vigilia juvenil al estilo de Tese. El sábado se hicieron entrega de los premios del concurso Torrencia a la Vida en el Palacio Arzobispal y, a continuación, la Catedral de Valencia acogió una misa con bendición de mujeres embarazadas y familias. Estuvo presidida por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas. Los actos culminaron con la lectura de un manifiesto por la vida en la Plaza de la Virgen, con la suelta de globos y con una conferencia sobre la violencia contra la mujer y los embarazos inesperados. La Semana por la Vida es organizada en Valencia por la plataforma Sí a la Vida, constituida por diversas entidades cívicas y sociales.